Bueno, ese fue el caso de Avauri ayer con Joaquín Sabina, que después, yo estaba recordando cosas. Joaquín Sabina tiene una canción muy buena, para que me la busque en Mayelin, que se llama Pacto de Caballeros. ¿Cómo? Porque cada canción de Sabina tiene una historia. Me escribe, espérate, me escribe... A ver si a María la quiere poner. Mira, me escribe mi amigo José María Llorente y dice lo siguiente. A ver. José María Llorente dice lo siguiente. Sabina es el cantautor más creativo de habla hispana. ¡Wow! Un poeta. A Maury retrata. Ok. Pero oye bien, oye... A Maury, el verso impreso. Nadie mejor que el doctor Balaguer en poesía. ¿Qué pasa, profesor? Estamos hablando de gente de vida. ¿Tú sabes la historia de Pacto de Caballeros? ¿Cuál es la historia? Sabina estaba en una calle activo. ¿Qué es activo? ¡A ti voy bien, activo! Con su nota de pasión. Heavy, heavy, heavy. Yo me voy en una. No da de pasión. No da de pasión como tú ninguna. Espérate. Señor, yo... Unos atracadores. Lo agarraron y lo asaltaron y eso. Cuando lo atracabó el men. Coño, pero es Sabina. Sí. Entonces cogieron, le devolvieron todo lo que le habían robado, la cartera, los cuartos. Y entonces Sabina le dijo, vámonos a beber. ¡No! ¡No! Los ladrones... Pero mira, de la única manera que no te vamos a hacer nada es que tú hagas una canción de esta situación. ¡Ay! A Marcel. Yo te iba a decir eso. Ah, bueno, pues... A Marcel le va a atracar. Yo soy Marcel, yo me atraque. ¿Y entonces? Y no lo atracaron. Bueno, no le hizo la canción. Ah, no. Yo conozco lo mismo. No había dinámica. Bueno, hay noticias. Vamos a ver. Sí, sí hay noticias. ¿Vengo a quién? ¿A Zavala? Sí. Zavala. Ok. Zavala, bala, bala, bala. Mi querido Zavala, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Hoy sí, el equipo Correa. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, hermano? Todo bien. Zavala. Zavala. Zavala, bala, bala. Hay una situación, le hemos estado dando seguimiento porque tú sabes que ya las cosas de Nueva York son cosas que se manejan aquí como informaciones locales. Y se ha estado hablando, hay dos puntos fundamentales. Es el caso del programa El Juqueo de Frederic Martínez, El Pachá y Janeiro Matos, punto número uno. Se habla de que El Pachá firmó, que Janeiro no, otros dicen que no, que el programa no va más, que la emisora la van a cambiar de local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad en este caso? Bueno, gracias, Jorge, por esta oportunidad en tu espacio, que realmente que sí, es un formativo. Mira, te voy a hablar como comunicador digital y lo que uno recoge en la calle y los contactos de ciertas fuentes. Pero realmente lo que está pasando en la mega, no ha habido ningún memorando oficial que define la situación real de la mega. Muchos comentarios o relación a la mega que supuestamente fue vendido el edificio en más de 15 millones de dólares y que se estaría mudando en Clinton, New Jersey, en un local que aparentemente no se corresponde con lo que es la estación número uno hispana en los Estados Unidos. Eso es un rumor público que está en las redes sociales, que es un buen desconocimiento de ustedes también. Pero oficialmente no ha habido un memorando y yo no he recibido memorandos, nada de eso. He llamado a la mega para hacer eco de la noticia a favor y que la comunidad se entere y sobre todo los medios de comunicación, como son ustedes de la República Dominicana, que tienen tanta incidencia, tanto aquí como allá, por la gran conexión que existe. Pero sí es real, hay un rumor público de la venta del edificio de las mega y que se van a mudar a Clinton y New Jersey, que muchas personas no están conformes con eso, no, y que la mega viene con una reestructuración o cambio. Eso es rumor público. Ok, pero, o sea, entonces no sé, tú me estás hablando de la mudanza del edificio, pero el contrato del Pachay y Janeiro, nada. Bueno, lo con relación del contrato de Janeiro y el Pachay, yo veo la parte principal cercana al Pachay, de una fuente bien, bien cercana a Pedro y Martín, el Pachay, que sí que el Pachay salió de la mega el 13 de diciembre, con fines vacacionales a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Entonces, aparentemente tenía que entrar el día 2, pasa 3, 4, 5, 6, 7, el Pachay no ha podido entrar a la mega, muchos, muchos rumores, muchos murmullos por el nuevo estilo de relaciones públicas que está haciendo el Pachay de la República Dominicana y la gente se pregunta al Pachay regalando y visitando a funcionarios y su que no se oye, ¿qué está pasando? Entonces, eso trae como consecuencia que ya ha explotado, ya de manera definitiva, ciertos medios han confirmado que sí, que le cancelaron el contrato al Pachay, no a Janeiro, que no le han retobado el contrato al Pachay. Ahora, una pregunta, y en el caso del vacilón, ¿qué está pasando en el vacilón? El vacilón es otro estilo, ese estilo que ya tiene, ha madurado, ha conectado con el público latino, que fue muy diferente el caso de mi hermano, el boli, que no ha podido conectar la parte que supuestamente el boli tenía que hacerse de acuerdo a lo que dicen los ratings, pero el boli hizo su excelente trabajo aquí en la Ciudad de Nueva York, muchos lo critican o no, como todos, pero sí hizo realmente el trabajo. El más caliente que está ahora mientras, el Pachay, hubo gente que ha celebrado en las redes sociales la salida del Pachay a la mega, el Pachay no es el que más rating tiene en términos favorables, como persona, mucha gente está disfrutando la salida del Pachay a la mega aquí en la Ciudad de Nueva York. Muy bien. En las redes sociales, eso se ve. Gracias, Zavala. Un abrazo, hermano. Sí, ya por último, pero también quiero decirte que tampoco la mega, el Pachay, no han podido aclarar la situación real como está. Ha mantenido eso en términos públicos, de relaciones públicas o de marketing, pero no es real, nada es definitivo, hasta que ellos no manden un memorando oficial. ¿Por casualidad usted sabía cuánto era que ganaba el Pachay? No, no, no. Ah, sí, me gusta eso. Adiós. ¿Cuánto era que ganaba el Pachay, Zavala? El Pachay es solamente ruido. Aquí nadie le pagan 5 millones ni 3 millones en ningún tipo de emisora. Eso es obvio, imagínate tú, nadie gana aquí 300 mil al año, y tú no va a ganar 5 millones por año. Eso es azul, eso es una mitología griega que ya algo existe. Mira, ¿la metieron a mitología griega? ¿Estás bien, hermano? Yo te voy a decir la verdad. Un unicornio verde. Ya yo voy a soltar ese tema porque como que nadie sabe nada. Nadie tiene nada. Nadie sabe nada. O vámonos, vamos a ver. Ya yo di lo que me digo. O sea, yo se lo digo porque por ejemplo, ya a mí, de verdad, ahora a mí el caso que me preocupa es la gente de El Bacilón. Y es verdad que yo no... Acuérdate que cuando estás en esas situaciones así y a ellos no les gusta hablar... No, no. Tienen contratos de vitalidad, exactamente. No pueden. Pero evidentemente hay una... Situación. Hay una situación difícil. Eh... Bueno, aquí yo tengo un lío. Ahora yo tengo un menjurje, si pudiéramos decir. ¿Un qué? Tengo al Pachay en línea. ¡Oh! No. ¡Frederick Martínez! ¡Mi hermano, el Pachá! ¡Pachá, mi papá! El Pachá, tú eres muy fuerte, Pachá. Ese sí es bueno, ese. Le saluda Domingo Contreras, Jocheta. ¡Vamos en vivo! Domingo Contreras, duro. Ese es bueno. ¡Ese es bueno! ¡Cablo! Pachá, te acabamos todos aquí el programa. Domingo. ¿Dónde tú estás? Dime, Domingo, ¿cómo tú estás, papá? Bien, papá. ¿Cuándo vamos a hacer el examen otra vez? Mira. A nosotros nos toca juntos. ¿Te digas la verdad? Mañana, mañana, mañana me toca llamar ya, para que me den mi cita. Vamos, vamos a hacer esa cita hoy, hay que mantenerse en forma. ¡Domingo! Domingo, ¿y le déjala tu tira al Pachá ahí? No, no, hace como 20 minutos que vino. Hasta la 10 era el supeito, Domingo, ¿verdad? No, no, que... Tú sabes bien, Domingo. Él anda visitando a Domingo. Y eso no te va a quedar, ¿eh? No, pero... La risa le ha asustado. Él ahora, él ahora se ha dado, se ha metido al Padre Jimmy, siempre anda con alguien al hombro, para que tú se lo... Pa' que tú lo ayudes. Pa' que lo ayudes, pa' que lo ayudes. Sí, que no hace sentido. El Pachá está utilizando que puede abrir la puerta pa' esa cosa. Está bien. Eso es sentido. Domingo, te voy a llamar pa' que coordinemos y nos vayamos a hacer juntos los análisis. Está bien, muy adorado. No, 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 no Ese es Calmona. Malgaro, Malgaro, Malgaro. Ese es Calmona. No, Malgaro. Ahora soy yo gestor cultural de este gobierno. Malgaro, Malgaro. Ah, no sé Malgaro. Claro, claro. Emilio Ángel también está aquí. Está bien, no, no, yo sé. Hermano, 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 hermano. Sí, hermano. Jochi. Sí. Jochificando las radios y santificando la televisión, Jochi Santo. El purecillo. Quiero felicitar. Yo necesito un purecillo al lado. Purecillo al lado. Siempre purecillo. No, no, porque para andar con el 24-7. Te quiero felicitar. Jochi, Jochi. Ey. Te quiero felicitar por ese hermoso desplazador terrenal color rojo. Ajá. Que vi en la red en estos días. Más rica desplazador terrenal. Es desplazador terrenal. Es desplazador terrenal. Inicialmente parecías un porfirio Romerosa moderno, pero con otro swing democrático. Ya, mi hermano. Seguirá, mi hermano. Seguirá, mi hermano. Por el señor. Oye, oye, ponme al pachano. ¿Tú crees que yo puedo hablar serio? Es que no hay forma. Ilumíname. Estoy aquí ya, estoy aquí. Ok, pachano. Vamos a esto serio, manito. Vamos a hablar serio. Vamos a hablar serio. Al favor. Pachano. ¿Cuál es la realidad tuya con la mega? Y el programa del ruqueo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Ok, vamos a ver. Estamos en negociación. Pero. Los abogados están de tú a tú. Ellos quieren dar tres y yo pido cinco. Ok. El llamado no cumplir. Si me votan mañana y yo tengo que durar un año sin trabajar en la radio, en la televisión de Estados Unidos. Yo estoy peleando porque sean tres meses. Ok. Si los ratings bajan de 12 puntos que tenemos a cinco y me mandan para mi casa, nada más me pueden pagar un año. Yo creo que me paguen tres. Ok. Jameiro Matos y yo somos una fórmula. Ok. Entonces los abogados están en negociación. Yo no estoy supuesto a hablar porque en Estados Unidos las leyes son de otra forma. Ok. Si yo me quiero ir, no estoy de acuerdo con la negociación para la competencia, me tienes que instalar o superar la oferta porque tengo que ir de mano. Ok. O sea, entonces tú lo que quieres es que la mega te dé cinco millones. Por cinco millones. Bueno, hay cláusuras donde, por ejemplo, los bonos de cada tres meses a Jameiro Matos para que hace 60 mil dólares. Nos quieren dar 30. Nosotros estamos jugando con 60. Entonces hay negociación. No estamos en el aire y no estamos poniendo de acuerdo. Es como es de internación. Estaba con Toronto, pidió 80, lo ofrecemos 50. Terminó con los signos de Cleveland con 60 y cazándose con la televisión roja llamada Ayapur. Ok. Olvidémonos del caso del Pachá y... Janeiro Matos. Y Janeiro Matos. El juzgado detrás de siete número uno. Ok. ¿Cuál es la realidad de nuestros hermanos del vacilón de la mañana? ¿Es cierto que no han firmado contrato? No, esa parte yo no la manejo porque sí. Yo estoy pagando 40 mil dólares. Yo busco el abogado. Resulta que a los tres años se terminó el contrato, pero es una extensión. Donde nos pusimos de acuerdo. Yo estoy bien, ponme un poquito más aquí, quítame aquí, estamos bien. Vino a los cuatro años la mega factura, 300 millones de dólares. La mega es la emisora más poderosa del planeta Tierra. Yo escucho gente diciendo que la mega está que vendieron el edificio. No, simplemente se movieron como todo en la vida. Tú mismo, Ochi, has tenido que rescindir a algunos trabajadores, recortes. Pero realmente la mega es una emisora que produce demasiado dinero. Solamente el buqueo. Produce 15 millones de dólares, formalmente como los comerciales. A eso tú le adhieres la parte de los conciertos, los eventos privados, los comerciales en vivo. Es una emisora muy fuerte. Ah, bien, ok. Pues ya tranquilo, machán, cuídate mucho, mijo. Muy duro, Ochi, este te gustó, soy muy duro los sábados. Pégate y gana con el pachazo ya. No, 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 no. El concierto, el buen vivo. No, no, no. Oye el contenido, Ochi. Anuncia tu contenido. Este sábado. Desde la tosta del medio. Pero espérate, pero espérate, oye. Déjame anunciarlo yo. Dale, se fue. Ok. Este sábado, en domingo. No, pégate y gana con el pachazo. Este sábado, en pégate y gana con el pachazo. ¿Qué hora tenemos? Por eso es lo que digo. Oye, domingo y el pachazo. Está arando aún. Desde el trato. No, no, no. Te iba a decir domingo y el pachazo. Dísele con maldad. No, no, no. Ok, vamos a ver. Mi hermano, amigo. Tinta que llenamos un comercio. Ok, está bien. Este sábado, en pégate y gana con el pachazo. Oye, 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 espérate. Te tengo hasta tu bomba, pero espérate. ¡Sóbalo! Este sábado, desde las doce del mediodía, que trae la alma y la voz del pueblo, en vivo, para toda República Dominicana y todos los Estados Unidos, en un concierto, en Toracos, el Torito, cantando becate, el Torito, cantando merengue, el Torito, sus inicios, su evolución. No lo he vivido el pasado año 2017, en el Carmen y Hol, Teatro Nacional, y en Teatro del Cibao, y una hermana, a Rolay, a un teatro de Puerto Plata. ¡Quiere más! En exclusiva, Ozuna de Duatu con el Pachá. ¡Quiere más! Gilberto Santa Rosa, en las Grandes Ligas, Carlos Belbrán, hablan sobre su condición y un evento para Puerto Rico, Los Trabucazos. ¡Tienes que verlo! Gana desde tu casa, televisión, plasma, estufa, libera con la sombra millonaria y el buñequito del Pachá. ¡Llega, yo soy cabaret, que da los números en la lotería! ¡Quiere más! ¡Esto es un show de contenido! ¡Llega Lilo, ya! ¡Llega Manny! ¡Son cuatro horas ayudando! ¡Cuatro horas! ¡Ay, aportando a los más necesitados! ¡Tienes que verlo! ¡Cógelo, verdito! ¡Cógelo, si soy muy duro! ¡Qué le damos, güey! ¡Pachá, Pachá! ¡Una preguntita, Pachá! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no! ¡Qué le damos a los productores! ¡Está muy flojo los domingos! ¡La entrevistica duró una hora, la de Colombia al Cántara! ¡Ah, pero la viste, Pachá! ¡Oye, Pachá! ¡Una cosa! Pero, mira, lo dio suena, tú la pusiste el sábado pasado, Pachá. ¡Lo dio suena! ¡No, que son dos entrevistas que dices! ¡Ahhh! 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 ¡Señor Presidente, Rochester, en menos de un mes tres veces! ¡Susoy muy duro! ¡Sí, sí... ¡Susoy muy fuerte! ¡Ahí te dou! ¡Señor Presidente, yo! ¡No sé... ...el Presidente rising, no se le pide ni se le lleva problemas! ¡Gado tú le pide a un Presidente y le lleva problemas! ¡No! ¡Nunca más quiere verte! ¡Yo es lo que le hago sonreír! ¡Yo es lo que le hago vivir! ¡Nadie le gana a a usted, señor Presidente! ¡Usted tiene que seguir en la revolución! ¡Es el pueblo que lo quiere! ¡Pero Mira, ahora, el Torito esNOBLE, oíste! ¿Por qué? Pero después que tú le hiciste el chiquichobo al Torito y él va a tu programa. Bueno, yo no tengo la culpa. Resulta que mi celular no tenía batería. Un comunicador con un celular sin batería. Hay que darle. Un comunicador con un celular sin batería. Adiós, Pachá. Dios mío. Llegamos a la antesala de la oficina del presidente. Le quitan el celular a Cajos 360, a Emilio Ángel. Está simulizado González Castillo. Y me dicen el protocolo. Pachá tu celular. Mira dónde la batería tiene. Tú has visto un celáforo sin batería, sin nada para tomar fotos y grabar. Y yo estoy como en mi casa, porque es en mi casa. Yo no lo he visto en la oficina del 96. Cuando lo arrastraron en el PDB, que nadie creía. Adiós, Pachá. Adiós, Pachá. Increíble. ¿Qué vamos a hacer, Pachá? Ok, gracias. ¿Qué es un CEO, Pachá? Mira, Pablito, ¿qué es un CEO? El presidente. ¿Sabe contado el presidente de la MW? Sí, claro. Cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares. No, el Pachá. No, vamos a ver que Pachá metió su mito ahí. Contrato millonario solamente a Luis Jiménez. No, no, no. A ver que podía hablar y dijo cuánto él quiere, cuánto le están dando, cuánto le dan aparte. No. Y eso, que no podía hablar. Bueno. Bueno. Luis Jiménez, si es que está ganando más de 10 mil dólares, le hace sal a nadie. Sin ánimo de que la gente no quiera, ¿verdad? Pero, ya por lo que yo oí, eso no va. Finalmente, Jochi. No va, espérate, no va. O sea, ya eso. ¿El qué? Olvídense del Pachá y olvídense de Janeiro en la México. ¿Que no va? No va, ya. Pero tú sí te lo necesito. Oye, pero ¿cómo me va a decir el Pachá que está peleando por 5 millones de dólares? Eso es para cuando él diga, cuando digan, ya yo conozco al Pachá, mi hermano. ¿Cuándo digan que no va? Que no van a decir, ah, no, fue que yo pedí 5 millones de pesos. ¿Cómo que no me lo dieron? Como no me lo dieron, no va. Eso que ya no va. Y a propósito, Jochi, ya hemos estado... ¿Entendiste? Él está diciendo, estoy pidiendo 5 millones de dólares. A propósito. Ajá, o sea, ya está todo el mundo claro que 5 millones de dólares no se lo bajan todo el mundo. No, yo sé que no, Jochi. Cuando la mega le diga que no, dice, ah, no, no, por si no... Pues no me lo dieron, por eso me lo dieron. A propósito, Jochi, una preguntita, Jochi, a propósito. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto? ¿Tú ha averiguado lo de Janeiro, la tarjeta entera? Ah. Tú ha averiguado lo del Pachá también, la tarjeta entera. Sí, la tarjeta entera. ¿Y cuánto que tú te metes en la radio y la televisión? ¡A propósito!